Todos los nombres, sí. Uh, Lápiz y Sly, están al revés, socio. Ajá. Bueno, bueno, aquí vemos Ike. Personaje que ya no se ve tanto, pero de verdad muy guay. Espero que veamos más de él, de verdad. Ike me mola. O sea, no en ese sentido, pero... Si lo fuera, no habría problema. Sí, sí. El machete. Sí, muy interesante, porque viendo a Yoshi, un personaje que es objetivamente mejor, pero Sly como que este neutral lo tiene bien fuerte. Sly, muy buena pasión, ¿no? Sí, sí. La verdad que mantiene la fuerza, sí. Va a ser muy bien. Y luego a... Sí. Sí, sí. Qué vaina. Ay, ahí le pega el pel. Si Sly le va a placer a Brains, usted no se sucede por lo que hacer, pero como vemos, no puedo creer en el campo de presión. Sí, sí. Sí es mi móvil, confirmo. Recuperé el CD móvil. Bueno, pero ya la ha igualado la partida. Aunque Sly tenía tanta ventaja, se ha igualado ya. ¡Sí, sí! Le pega en el Eder. El armor, me lo sudo. Tu espada, me la sudo. Túnel, me lo sudo. Pero no se... A ver, ha igualado. Es que cuando uno no se ventaja, se va mejor, ¿eh? Sí, de verdad. Sí. Sí, sí, grande. Sí. ¡Oh! Tú ves, me lo sudo. Esperó para ver si te quedaba o no, pero de mí yo no estaba atompado. Sí. A ver, a ver. Ah. A ver, ese es el aire, ¿no? Sí, sí. No veo tanto aire. No, no, no. Ahorita la meta de Ike ha evolucionado. ¿Qué es lo que es, Gitanuts? Sí, estamos casteando Gitanuts. ¿Qué es lo que es? Sí, loco. Darle follow a Gitanuts, a RetroConsole64 en Twitter. Tío, majo. Vamos, Dash Attack. Se lo llevaba, 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 se lo llevaba poderosa. Ajá. Era, pero, pero le trae a Lapis. Uf. Ahí le pega. Para Lapis, te lleve el aire, porque no tiene demasiada dificultad para ampliar, ¿y qué? Claro, claro. Ike es un personaje muy complicado de estar. Sí, sí, Ike. ¿Down throw? Como en español. Sí, Ike. Yo juego el juego en el doblaje inglés. Vale, porque es el de él, y no me gusta. No. Samus, uno. Vale, aquí le pega. Y ahí el sidebino. Ala, ala, es un Punish. Vaya Punish, qué buenísima de Sly. Increíble jugada. Es que creo que Sly solo estaba en tanto shock, de verdad. Yo no se esperaba que hubiera ese partido. Sí, de verdad, pero... ¿Dónde le haces? Ahorita es muy buen amigo, y ya. ¿Dónde hubiera tiempo en el sidebino? Sí. Y ahí, eso es el juego. Descansen, RIP, Sly. Pista. Vale. No sabemos que Sly está jugando varios personas diferentes durante el torneo. No sabemos si va a mantener, o... Vamos a ver. Ahora cuando estén listos los sándwiches mitz, te lo decimos en Bogotá, como que no lo recono. Estoy apólico. Vamos a ver, lo tenemos después ya. Vamos a ver. Y mantiene personaje. Ajá. Ala. Cambio a destino, ¿no? Un poco más en la río, porque... No hay ninguna reforma. De verdad que sí, pero vamos a ver. No, ya sea, anti, no lo reconocear. Ya sale más que cerrar. Buena opción para él. Sí, sí, pero aquí vemos ese... Si seamos cero, pega a Feli y no tiene follow-up. Muy extraño. A ver. Bueno, bueno, a ver. El footstool, pero Sly no había usado su salto. Sí, sí. Otro jugador malo como yo lo hubiera saltado y me hubiera dado eso. O como yo, ¿qué? Claro, claro. Uh, casi con esa gana. Vale. Aquí es donde está más. Sí, Sly con la región de malos representando a los buenos. ¿Le puede ser difícil para Sly? Porque... Sí. ¿Cómo sentaste? Porque creo que no hay un follow-up. No, exacto. Tiene que pegar con algo fuerte. Y para ahí, ¿qué? Es un vaquero, un Opel. ¿Lleva el... ¿Listo? Sí, sí. Vemos a Sly esperando mucho a veces. Aún le paga, pero a veces Sly vemos que está aguantándose mucho sin hacer nada. ¡Sly! ¡Hala! Aquí va, se le acerca... Lápiz a Sly. Sly del nerd, al throw. Al nerd, Ferry, que diga. Nerd. Son iguales, tío. De verdad, machete. Toma, eso. Solo que uno se pasa el machete por el culo y al otro no. A la hijita, Side B. No, no puede. Gastó el salto. Hizo el clásico de Sly. El viejo truco de Sly me quedó su salto por la punta. El viejo truco de Ike en general. Chavales, recordad. Top tienen 1.0.0. Le pega. Se la hace el cape, pega. Vamos a dar disculpas. ¿Están esperando los roles de atrás? Sí. Ciertamente, sí. Hubo a Per de Ike. Muy fuerte ese movimiento, la verdad. Me encanta verlo. Sí. Le han presentado a ser prevenida. Chavales. Eso es lo que está bien. Sí. Ese Down Smash no le hacen nada sin punish. Sí, sí, pero... Estamos viendo... Sí, está viniendo con Fire, con Night. Yo creo que ese me lo hace. ¿De verdad? Sí, está viniendo con Fire, con Night. Yo creo que ese me lo hace. Eso sí, estamos viendo muchos momentos top 8 ya. Que el mismo día top 8. Que no hay punishes para nada. Mira eso. Este hombre acaba de tirar dos cedars del ledge. Y el otro ni se le acercó. Y el otro acaba de tirar un Down Smash al revés. Y el otro se lo polició con otro Down Smash al revés. Y ambos fallaron y no pasa nada. Uh, Dash Attack, la rodillita. Sí, sí. ¿Puedo volver? Pero... Sly cae por el viejo truco de voy a hacer Neutral Get Up a tu cosita. Sí, sí. ¿Qué cosa con Sly? Que jueguen con la silla tan lejos de la tele. Tan cerca de la tele. No puedo pasar si necesito mi sándwich. ¿Qué es lo que es, Gitanuts? Buena victoria. Ajá. Loco, si suena esto. Si suena esto. ¿Quieres castear? Pues ven para acá después. A mí no me gusta el juego. Así que... 2-0. Estamos casteando. Así que... Es like one shake. Loco, eso hago yo y me funciona. Yo tampoco. Che, que ahí aprende. Así estoy yo también. El casteo es la emoción. Sí, sí. Dos personajes de combo aquí. Vamos a ver. Un Sly le pega el fail throw. Y le pega el down beat. ¿Sí, sí? Bien fuerte. Yo creo que ya... Ah, esto es una decisión porque... A pesar del rango es bastante lento. Y con los castes no podemos perder el mismo. Sí. Sí, la cosa cambiamos. Sí, sí. Pero... Shake tampoco es un personaje particularmente fuerte. Eso sí. No, pero... Si te cuesta lo que nos contimos con los needles y tal. Sí, sí. Con los tiempos absolidos para matar a las needles. Sí, consistencia de matar. Lo que le faltaba era kill power. Yo creo que fuese interesante. Sí, sí. Definitivamente ya no es el mismo. Era mid-tier y ahora puede ser mid-tier en bueno. Pues... Incluso high-tier. Pues sí, podría ser. Y ahí lo pegaré en tu smash. Sly. Sly. Ajá. Da un B. Da un B. Le pega. Le pega. Ajá. Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, ahí vemos a Shake. Eso sí, vemos mucho en el borde ahora. Estamos viendo un par de interacciones en el borde en estas partidas en general. ¿Puedes llevarlo como de una interacción, eh? Sí, sí. Una buena interacción y ahí... Son dos personajes ligeros de combo. Ahí está. A Shake. Yo veo mucha gente que hace en un calguera por las fuerzas en el borde. Lo peor que puedes hacer. De verdad que sí. Que entre pistolita o down smash te la puede ir a... No tiene ningún beneficio posible, pero te puede castigar a ella. Una de las mejores acciones son honor roll, es que... Mmm. Es que en el instante hecha los 6. Sí, de verdad. Madre mía. F smash. 6-0-Crossup así mismo. Es que Slide dijo, no me pueden hacer midsop si me lo hago yo a mí mismo. Ahí va, ahí va, ahí va. Down B. Nuevo jugador está en medio equipa, güey. Muy defensivo ahora, viendo quién está cerca. Pero no fuzzis. Oh, sí, ciertamente. Uh. Y la bombita no pega, pero uh. Con uno, con uno, con uno, con uno, ahí podría haberse llevado. Sí, sí, definitivamente. Uh, opel. Momento opel, momento, ¿se murió? Se murió. Slide ha muerto. Descansa en rip, guay. Ajá. Ahora losers final, jugamos streifa. Que me duele la garganta, Jirio. Bueno, chavales, me largo. ¿Alguna preguntita antes de que empiece el próximo? Hippo, ¿quiere castear? Pues ven. Titanuts. Güey, ven y castea, socio. Ven y practica, aprende. Tranquilo, ven. Vante. Mira, te puse ahí porque es que es técnico y aprende, ven. Vante. Solo habla, solo se habla. No sé nada. Vaya, que la loco. Se puede aprender así, yo te recomendaría. Vaya, que me da vergüenza. Tranquilo, tranquilo, solo habla. ¿Sí, ven? ¿Sí, eso toca antes? Sí, la pierna, sí. Nada, ahí, para vosotros, de ganar, la pinta. Imposible. ¿Qué es lo que se llama? Ah, buena. ¿Qué es lo que se llama? Alcá, pero a mi lado, estamos en un segundo. Estamos en un segundo, estamos en un segundo. Hemos hecho un hipocrincado. Sí, un poco. Esto es de parte de hace huevo. Loco, solo quiero que sepa que yo decía, podemos escalar la pinta. Y me lo pongo así. Así, en modo game. Y habla muy pegado, como que fue con chaleco. ¿Así? Así, así. Que después de... Hipopótamo al habla. Después de CD-ROM, lo tengo difícil, ¿eh? Te animo a mí. Nada, la gente se va a pensar que seamos como CD-ROM, pero no. Tenemos un set que se repite, según él. Lápiz contra JL. No, está bien disparado antes de grabar.